Hola a todos y a todas, soy Fernanda Zaforcada, directora académica de CLACSO y quería convocarlos y convocarlas a participar de la tercera conferencia que están organizando los centros miembros venezolanos de nuestra red. El tema de la conferencia es Venezuela desde las ciencias sociales y humanidades, interpelaciones y horizontes. Esperamos que esta conferencia constituya un espacio de debate, de intercambio, de análisis compartido. Venezuela nos desafía a pensar críticamente este país hermano y también la región toda en los procesos sociales y políticos que hoy se vienen llevando a cabo en esta región y en este país. Los esperamos, las esperamos entonces del 8 al 11 de noviembre de este año. El evento se realizará en la sede de la Fundación CELARC en Caracas. Nos vemos allí.